Bienvenidos, este es 24-7 Unidos Informando. Una intensa labor adelanta el gobierno municipal con el apoyo del Ejército Nacional y la Gobernación del Meta para reconstruir el jarillón que se rompió en la margen derecha del Caño Parrado junto al barrio Orizas del Guatiquía, lo que generó afectación en la comunidad. Con cuatro volquetas, dos retroexcavadoras y un cargador, continúa el trabajo a orillas de Caño Parrado para el fortalecimiento del jarillón que se construyó con el fin de proteger la comunidad de los barrios Orizas del Guatiquía y la lambada de una nueva inundación. También se opera la canalización de este afluente hasta su desembocadura en el río Guatiquía. El jarillón, que tiene 50 metros de largo, cuatro de ancho y dos de altura, protegerá a la comunidad de las fuertes precipitaciones y corrientes del caño. Adicionalmente, en las calles del sector se trabaja con una máquina botcat para retirar el material que arrastró el caño durante la inundación. Sin descanso, la Alcaldía de Villavicencio continúa la entrega de ayudas humanitarias a los damnificados por la ola invernal en los barrios Brisas del Guatiquía y la lambada. De forma ordenada y coordinada con los líderes de los barrios afectados por la pasada ola invernal, la Alcaldía de Villavicencio y la Cruz Roja siguen entregando ayudas humanitarias que contienen colchonetas, mercado, elementos de aseo y de cocina. Gracias a ellos, papá y a toda la gente que nos está colaborando, ya que eso de abajo está vuelto nada. Y pues lo único que sí le pedimos es que muchas gracias por todo lo que nos están colaborando. Pues con mucho cariño porque igual nosotros quedamos sin nada y pues igual pues por el momento nos están colaborando con esto. También se implementó un plan padrino con sus familiares y amigos a cuyas casas pueden llevar sus ayudas y hospedarse mientras se supera la emergencia. El jarillón que se construyó a orillas del río Coa en el sector de Santa Librada y barrios vecinos es una de las obras adelantadas por el Gobierno Unidos Podemos que ha respondido favorablemente para evitar estragos por las intensas lluvias. Esta zona, que en otras épocas invernales se inundaba, no ha registrado emergencias. A pesar del aumento de los niveles del río Coa durante las intensas lluvias, el jarillón que construyó la Alcaldía de Villavicencio para proteger los barrios guaduales, la Unión Santa Librada y el Rubí ha respondido de manera afectiva. Son cerca de 900 familias las que se han beneficiado en el sector con esta obra. Gracias a Dios ha servido mucho y eso al menos ya uno puede dormir un poquito tranquilo, uno viene, se asoma y mira, ya el río ya no se bota como antes que inundaba las calles y se inundaba las casas. No, ya gracias a Dios ya eso pues ha mitigado un poco por la hechura del jarillón. Este jarillón que tiene dos kilómetros de largo ha permitido que las familias del sector tengan mayor tranquilidad en épocas de lluvia, dado que antes de su construcción las casas de esta zona se inundaban con facilidad. Un llamado a la ciudadanía para que no arroje basuras, escombros, enseres y desechos en vías, caños y ríos hizo la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio. Eso con el fin de evitar el taponamiento de alcantarillas, sumideros y descoles y represamientos que en días de lluvias pueden generar riesgo de inundación. Para minimizar el riesgo de inundación que generan las fuertes lluvias que se están registrando en Villavicencio, es necesario el compromiso de toda la ciudadanía. Dando una adecuada disposición a las basuras y escombros, se evita el taponamiento de alcantarillas y sumideros que colapsa por tantos desechos. Gran parte de la problemática del alcantarillado pluvial se debe a un problema de cultura ciudadana. El alcantarillado pluvial colapsa en un gran porcentaje por las basuras que la gente arroja en los sumideros, en las alcantarillas. Desde bolsas repletas de desechos hasta muebles y colchones ha encontrado en los sumideros el equipo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio que realiza el mantenimiento de los desagües en la ciudad. De ahí la importancia de tomar conciencia ciudadana frente a esta problemática. El esfuerzo y la gestión del Gobierno Unidos Podemos, con el apoyo de la Gobernación del Meta, permitió adelantar trabajos de remoción en los 14 deslizamientos de tierra y piedra, así como la limpieza de las cunetas en la antigua vía de salida hacia Bogotá. Con esto se habilitó el paso de vehículos pesados y livianos en los dos carriles. Por ahora se mantiene el monitoreo a lo largo de este corredor vial. Las autoridades recomiendan a los usuarios de la vía transitar con precaución. Con el compromiso de brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, el coronel José Antonio González Fariñas asumió como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio. En una emotiva ceremonia protocolaria, el alto oficial recibió el mando del saliente coronel Freddy Hernán Jiménez, quien ocupó este cargo durante 17 meses. González Fariñas se desempeñó recientemente como comandante de la Policía del departamento del Guaviare, donde logró importantes resultados en materia de seguridad. Hacer la mejor unidad de policía y contrarrestar todos los delitos que ocurren en esta ciudad. De esta manera llegamos al final de las noticias por hoy. Nos encontramos en una próxima edición de 24-7 Unidos Informando. Hasta entonces.